Bueno, muy bien, vamos a compartir imágenes. El día viernes, por supuesto, se venía previendo y ocurrió, ¿no? La lluvia intensa en la zona, cayeron aproximadamente 140 milímetros en 24 horas. Y bueno, algunas calles anegadas en la localidad de Soldines a la calle San Martín, que va desde Cristo Rey hasta Guatemala. Fíjense la cantidad de agua, que no es normal que se acumule tanta agua, pero bueno, cayeron muchísimos milímetros en muy poco tiempo. Y bueno, ahí los vecinos nos llamaron para que vayamos a filmar. Eso es precisamente en la intersección de las calles San Martín y Cristo Rey. También hubo un problemita ahí, tuvieron que abrir una de las cunetas porque se había acumulado también agua. Eso es en la ruta, son todas imágenes del día viernes. Se prevé también para este fin de semana algunas lluvias intensas, así que ya se están tomando precauciones. Fíjense, ese es un lugar que siempre se inunda cuando llueve en la localidad de Soldines, que es precisamente la salida. Frente a los aserraderos, hay algunas empresas por allí, hay un vivero también. Y bueno, el agua se acumuló muchísimo y tomó parte de la ruta también. Así que fue importante la cantidad de agua caída. Lamentablemente cayó toda el agua junta y esto logró que se inunde cierta parte de nuestro pueblo. Pero bueno, también hacía falta para el campo, en nuestra zona agrícola, la verdad que los cultivos estaban ya a punto de perderse por la sequía. Así que bueno, por algún lado fue bueno y por el otro tuvimos algunos inconvenientes, pero se disipó enseguida el agua.